Gente, vamos a ver cómo no paran de lloverle palos a la directiva de Laporta tras la salida de Messi del Barcelona. Vamos a ver un mensaje bastante controversial de Ronaldinho al respecto, que recordemos, es embajador de Barcelona. Vamos a hablar por otra parte de los tres grandes de Europa que irán a Podriláx Moriba de la última hora de Pedri. Recordemos que está de vuelta tras las Olimpiadas. Y vamos a ver cómo el Barça ha resuelto por fin el rompecabezas que tenía en la portería. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona, marcada aún por la salida de Leo Messi. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a hablar del mensaje que ha dejado Ronaldinho al respecto de la salida de Messi en redes sociales. La llegada del argentino al PSG ha puesto el corazón de los barcelonistas en un puño. Por sus palabras de despedida, por su impotencia y por su felicidad en su llegada a París. Los mensajes de sus antiguos compañeros han sido una constante, queriendo mostrarle apoyo en un momento tan especial para el argentino. El último fue Ronaldinho, leyenda del Barça y actual embajador del club, que le deseó lo mejor a su amigo y al PSG, presagiando la conquista de la Champions League. En un mensaje en su perfil de Instagram, Ronaldinho quiso hacer referencia a su etapa en ambos clubes, mostrando una felicidad inmensa por ver a Messi con la elástica del PSG. También aprovechó el post en la red social para desearle lo mejor a su amigo Sergio Ramos, que junto al argentino formará un plantel lleno de elencos en busca de una Champions League que el brasileño ya puede oler. Así lo dice Ronaldinho. Dice así concretamente el mensaje Es una gran alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camiseta vienen muchos momentos de alegría a Leo Messi. También estoy muy contento con mi amigo Sergio Ramos en el equipo y un super elenco. Puedo oler a Champions League. Y es que aquí precisamente podéis ver en Instagram este post de Ronaldinho. Con dicho mensaje nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas palabras de Ronaldinho? Que recordemos es embajador del Barcelona. Vamos ahora a hablar de otro histórico del Barça de Risto Stoikov. Y es que ha atacado a la directiva de Laporta. Con Leo Messi fuera del Barcelona y ya en el PSG. Risto Stoikov comentó en TUDN como ha visto los días de la salida de Messi y su aterrizaje en la capital parisina. Dijo lo siguiente. Me tocó el corazón cuando Leo le regaló camisetas a mis hijos. Tengo cosas de él en mi casa. Verlo ahora con otra camiseta es diferente. Veo muy extraño lo de la gente que prometía que se iba a quedar. Pero al final la mentira se ha hecho muy grande. Dijo y aprovechó para enviarles un recado a la directiva azulgrana. El búlgaro siempre le guardará un gran respeto al delantero argentino. Dijo lo siguiente. Vaya donde vaya Messi siempre lo voy a respetar por todo lo que ha hecho por el Barcelona. Lo conocí cuando tenía entre 12 y 13 años y era un niño como hasta hoy. Humilde, tranquilo, respetado. Me tocó vivir cosas importantes con él y compartimos muchas veces juntos. Son imágenes que quedan para toda la vida. Así concluyó un Risto Stoikov que ha dicho sin tapujos la mentira se ha hecho muy grande. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de los tres equipos grandes de Europa que van a ir con todo a por Ilaix Moriba. El canterano ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes del Barcelona. Después de que el futbolista guineano de 18 años haya rechazado renovar su contrato con el conjunto azulgrana. Teniendo la intención de poner fin a su etapa en el Camp Nou el próximo 30 de junio de 2022. Estando incluso dispuesto a no vestir la camiseta de su equipo a lo largo de este año para marcharse gratis en apenas 11 meses. Ilaix ha decidido no renovar su contrato con el Barcelona debido a que considera insuficiente el salario a percibir tras la renovación. Pidiendo hasta 6 millones de euros por los 2 millones que le ponía sobre la mesa el conjunto azulgrana. Siendo esta una diferencia demasiado grande aún no se ha podido salvar y que lleva al futbolista africano a ponerse en el punto de mira de varios de los mejores equipos de Europa. Siendo Manchester City, Juventus de Turín y Real Madrid los tres principales candidatos para hacerse con el canterano azulgrana. Precisamente el Real Madrid ya tuvo en su momento a Ilex Moriba en su radar pudiendo ser esta una oportunidad de oro para hacerse con los servicios del que para muchos es uno de los mejores jugadores de la cantera del Barcelona en los últimos años. Dando un golpe sobre la mesa haciéndose con sus servicios siendo únicamente esa ambición económica la que puede provocar ciertas reticencias en el conjunto blanco para lograr el fichaje de un futbolista que quien sabe si en los próximos meses podría cambiar al igual que muchos otros a lo largo de la historia el Camp Nou por el Santiago Bernabéu. Por tanto peligro pero la opción de que el año que viene Ilex recale en el Real Madrid es real. Vamos ahora a hablar del debut de Pedri esta temporada con el Barcelona. El centrocampista aterrizó este martes en la ciudad condal para ponerse a las órdenes de Ronald Koeman a partir de este miércoles. Tras jugar y perder la final de los Juegos Olímpicos con España el pasado sábado ante Brasil el canario se incorporará a la pretemporada del Barça casi sin descanso. Con apenas unos días libres y teniendo que viajar dos de ellos el tinerceño volverá a calzarse las botas de nuevo. Hace unas semanas parecía que el entrenador barcelonista le iba a dar permiso para librar por lo menos una semana antes de tener que volver a los entrenamientos. Sin embargo no solo no sucederá eso sino que además parece que tendrá minutos contra la Real Sociedad en el estreno del Barcelona en la Liga. De este fin de semana ese sería el plan del holandés según cuentan en Mundo Deportivo. Si no tiene ningún problema físico hasta el domingo el de Tegueste incluso podría ser titular en el centro del campo de los culés. Cabe recordar que Frenkie de Jong está lesionado y podría no llegar al duelo. Mientras que Gabi que ha sido importante en pretemporada también está KO. Sin ellos solo quedarían Sergio Busquets, el canario, Mirolem Pjanic, Sergi Roberto, Nico González y Ricky Puig para formar ante los Churi Urdin. Teniendo en cuenta que Pjanic no cuenta y podría salir en cualquier momento y que Ricky no es del agrado de Koeman. Todo indica que Pedri será uno de los titulares ante la Real, Busquets será el otro y todo apunta que el tercer integrante del mediocampo blaugrana será Sergi Roberto. El de Reus ya no es indispensable en el lateral tras el fichaje de Emerson y podría estar en el mediocampo igual que pasó ante la Juventus en el Gamper. El plan del neerlandés es contar con Pedri que está más que rodado después de los Juegos Olímpicos y de la Eurocopa donde lo jugó casi todo, tanto ante los vascos como en los siguientes duelos del Barça. Si todo va normal y no se lesiona, el ex de las palmas tendrá un par de semanas de descanso en el parón de selecciones de septiembre si es que Luis Enrique le libera de ir con España. En el Barcelona esperan que el seleccionador español sea comprensivo y permita que el centrocampista tenga esos días libres para descansar todo lo que no ha podido descansar este verano. Ha sido el futbolista con más partidos jugados en Europa esta pasada campaña y necesita un respiro. El entrenador culé espera que su colega, el seleccionador español, se lo dé aunque está por ver que lo consiga. Por tanto chicos, Pedri que jugará ante la Real Sociedad, vamos ahora a ver cómo ha resuelto el Barcelona el problema que tenía en la portería. Hemos llegado prácticamente al comienzo de una nueva temporada que en el caso del Barça como sucediera en la última se hará sin Marc André Ter Stegen. El portero alemán fue operado al terminar la campaña anterior y se espera que en septiembre esté de nuevo de vuelta sobre el tapete verde. Mientras tanto, su suplente Neto Murara ha protagonizado informaciones sobre su salida, con el Arsenal especialmente interesado en fichar al ex del Valencia como recuerda Mundo Deportivo en la jornada de este miércoles 11 de agosto. De hecho, hay que recordar que logró suplir al germano en los primeros compases del curso 2021. Eso sí, el diario Sport es mucho más directo en este caso para asegurar que el conjunto culé tiene definidos sus planes en la portería. Y es que tanto el brasileño como Iñaki Peña se quedarán en el equipo, al menos hasta que llegue el mercado invernal de traspasos. De este modo, Combinado Blaurana pretende retener a ambos guardametas en sus filas unos meses, principalmente para paliar la ausencia de Ter Stegen. Por tanto, se descarta cualquier venta en la meta por ahora, así que serán otras salidas las que deberán cerrar los de Ronald Koeman. Por tanto chicos, así está la actualidad culé, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!